Multitudinaria movilización, ni una menos por quinto año consecutivo. Este 3 de junio llega nuevamente a Plaza de Mayo. Sensaciones, historias, testimonios, trabaja en vivo Analia Rivas. Analia. Bueno, estamos aquí a unos metritos del escenario principal. En unos minutos ya va a comenzar la lectura del documento que va a dar por terminada esta manifestación. Están llegando aquí al costado del Cabildo las columnas principales. Estoy ahora acompañada por dos jóvenes que han venido el 3 de junio inicial. Ellas eran entonces estudiantes de letras. Una ya se ha recibido y tienen juntas experiencia en marcha desde el 2015, que entre otras cosas también impulsó, por ejemplo, que juntas fueran a un encuentro nacional de mujeres. Vamos a comenzar con el testimonio de Tamara, que además nos está recibiendo en Argentina y está aquí ahora por unos días y coincidió la fiesta, así que no quiso perderse esta marcha. ¿Por qué estás marchando hoy? Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy estoy marchando. Me parece que las reivindicaciones que están en el 2015, como decías, son fundamentales. Es decir, si empezamos por el derecho a que nos maten a poder caminar libres por la calle, creo que eso es fundamental. Y después todas las reivindicaciones que han surgido a partir de eso, por ejemplo, la necesidad del aborto legal, seguro y gratuito, el cupo feminista y el cupo trans en los trabajos en el Congreso, me parece que todas son reivindicaciones fundamentales, sobre todo cuando estamos en una situación política crítica, en la que no tenemos Ministerio de Salud, en la que estamos completamente desfinanciados en los programas de género. Así que, bueno, me parece que en ese sentido son todas las reivindicaciones que tenemos que militar todas, todos los días. ¿Cómo fue, Valentina, el antecedente de aquel primer 3 de junio? ¿Por qué vinieron, en qué contexto estaban y qué sucedió a partir de eso? La verdad que ese primer, ni una menos, fue como un despertar para muchas, me parece, darse cuenta que no estábamos solas, sino que muchas situaciones nos atravesaban como colectivos. Y creo que desde ese momento hasta ahora fue bastante profundo el recorrido del movimiento, se entendió esto, que era algo transversal a todas, muchas venimos no necesariamente visitando en alguna agrupación, a muchas nos despertó la curiosidad de ir a un encuentro nacional de mujeres, de vivirlo desde otro lugar y con otra intensidad, porque la verdad es que lo que se vive en esos tres días es bastante profundo, o sea, no hay manera de volver siendo la misma después de eso. Y creo que la lucha por el aborto legal, hoy por hoy, también hace muchos años que se viene tratando de impulsar, pero desde el año pasado con mucha mayor fuerza, es producto también del ni una menos, y bueno, creo que eso fue más o menos el recorrido de estos años. Tamara, estás estudiando afuera, ¿no?, en Estados Unidos. ¿Qué es lo que saben del movimiento feminista argentino? ¿Cómo te hacen control de situaciones en las que tenés que explicar qué es lo que está ocurriendo aquí? Sí, la verdad que sí, extrañaba la verdad esta experiencia de movimiento popular absolutamente, en Estados Unidos la experiencia es muy diferente, hace poquito se comenzó a concienciar un poquito más allá con las Women's March y demás, que es algo que está pasando, pero me he encontrado la posibilidad de explicarlo, de hecho, en los primeros meses que llegué me invitaron a dar una charla en el Instituto de Género de la Universidad para justamente hablar de la lucha por el aborto legal en Argentina, estábamos, yo había llegado el año pasado, en agosto, después de que acá en el Congreso se rechazó en segunda instancia, así que fue bastante movilizante e interesante poder plantear la situación en la que en un país en la que la mayoría de los estados el aborto sí es legal, entonces fue muy interesante ver los intercambios y la sorpresa, por sobre todo de las personas a las que les explicábamos la situación que estamos viviendo acá. Valentina recién decía que después de esta experiencia una no es igual, brevemente en dos palabras, ¿qué redefinió con tus colegas, con tus amigas, con tu entorno familiar esta participación y ese despertar que tuvieron a partir del primer Ni Una Menos? Sobre todo para mí es tratar de transmitir el despertar en compañeras o madres, tías, otras generaciones que quizás sabemos que han estado sometidas a una opresión sistemática, incluso desde la manera de definir los vínculos entre mujeres, ¿no? Y para mí lo más revelador es eso, charlarlo con mi mamá y poder hacerle entender que bueno, esto que le pasó a ella, distintas situaciones eran transversales a todo, a un colectivo y que se manifiesta de diferentes maneras, ¿no? Y bueno, con compañeras encontrarnos en la lucha, con Tami un poco nos hicimos amigas viniendo acá, compartiendo varias cosas, pero siempre las marchas fueron un lugar de encuentro importante entre nosotras. Bueno, ahí el testimonio de Tamara y Valentina, que se han expresado muy bien, que están aquí con sus gochilas, sus pañuelos verdes, muy sonrientes, retratando cada una también con su celular en este momento y documentando más allá de las vivencias, me parece a mí, ¿no? Lo que ocurre cuando una marcha acompañada, cuando una adhiere a un movimiento popular y también siendo testigos tan jóvenes, ¿no? Jóvenes universitarias, recién recibida una de ellas, de lo que está ocurriendo a nivel social, claramente estamos en un momento de cambio de época. Muy buen trabajo, Daniela Rivas, que le ponemos sensaciones, testimonios, textuales a lo que está ocurriendo. Volvemos en minutos, Analia. Muy bien, aquí sigo. Gracias, muy buen trabajo en Plaza de Mayo. Y es siempre recordar también estos datos del Registro Nacional de Femicidios, porque es una movilización multitudinaria, como es multitudinario el reclamo en cada punto de la República Argentina cuando se conocen estos datos, ¿no? De aquella primera movilización, ¿se acuerdan el 3 de junio de 2013? Y así abríamos con las textuales hoy en el regreso. Desde la primera movilización se reportaron al 20 de mayo pasado, o sea, hace algunos días atrás nada más, 1.193 femicidios, un femicidio cada 30 horas. Durante el 2019 nada más van tan solo 2019, solo 2019 en la Argentina, 133 femicidios.